El Ministerio de Hidrocarburos y Energía lanzó una convocatoria para presentar proyectos energéticos sostenibles, esto con la finalidad de reducir las importaciones y la subvención en nuestro país. Apoyarnos en lo que serían los proyectos energéticos, lo puedan hacer, puedan mandar esas iniciativas y de esa manera nosotros podamos realizar una evaluación con un equipo multidisciplinario, para lo cual nosotros vamos a realizar un link en lo que sería la página del Ministerio de Hidrocarburos que va a estar a cargo de nuestro Viceministerio de Planificación Energética y de esa manera van a poder subir todos los diferentes proyectos, ideas o visualizaciones que tengan en este sentido. Y también nos pueden enviar de manera física estos proyectos para que nosotros realicemos todo lo que sería esta evaluación. El plazo para este lanzamiento va a ser desde el día de mañana y va a tener una duración hasta el primero de diciembre.